¡Vamos a casar la luz, la noche, la luna, las estrellas, la playa, la arena, para olvidarme de llorar! ¡Sirena que pisa mientras volando el sol! ¡Oh! ¡Un cuerpo que brinda, grito, a su encador! ¡Oh! ¡Venera! ¡Venera! ¡Una cintura frente a candela! ¡Venera! 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 Llorando a su cuenta, que un día me hizo llorar Llorando a su cuenta, que un día me hizo llorar Y yo lepuestara recordando el amor que un día no supo cuidar Y yo lepuestara recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando a su cuenta, que un día me hizo llorar Llorando a su cuenta, que un día me hizo llorar